La finca San José del Lago La finca San José del Lago inició o se fundó en 1909 cuando mi bisabuelo compró la propiedad aquí en el lago de Atitlán. En ese momento no había nada de café, era, podemos decir, una selva, un bosque. Y no fue hasta los años 40 que ya se empezó a producir café en esta finca. Yo ahorita soy la cuarta generación que ve la propiedad. Empezó mi bisabuelo, mi abuelo, mi papá y yo ahorita. Y en un futuro seguramente mi hija va a ser la quinta. Sí, pasarle la batuta a mi hija en un futuro va a ser algo bien emocionante para mí. Y creo que va a ser también muy interesante para ella en su momento. Porque cada vez vemos más participación de las mujeres en el sector. Cosa que creo que es sumamente importante. Le dan otra carisma también al producto. Entonces creo que sí va a ser muy bueno para la finca, para el futuro, para poderla ver. Bueno, la región tiene mucho misticismo, muchas leyendas. Hay cosas bien interesantes. Obviamente, no solo es el lago y los volcanes, sino que hay cosas también interesantes. La parte numérica, el número tres es un número especial. Y como ustedes pueden ver, aquí alrededor del lago son tres volcanes. También interesante es que el lago se dice que es un cráter volcánico. O la caldera de un volcán que estuvo antes, antiguo. Y pues, extenderle la invitación cuando quieran venir. Ya saben que esta es su casa. Tanto la finca San José del Lago, como la aldea San Antonio Chacayá y el municipio de Santiago Atitlán.